esto es el cerro de la virgen está esto está caliente todo esto y está saliendo humo por la parte de adentro pero no se sabe qué puede ser pero por acá no es pero sí puede ser algún túnel en la época de antes que está pasando y está haciendo esa llamada ahorita estoy en la parte de arriba de patas vea hay que dos patas y este es el cerro de la virgen a ver si se puede ver un poquito cansado porque es un cerro no se ve la virgen iba a unos cables transformador de alta tensión la parte del monte está quemada y ahorita empezó a echar humo como que si algo está prendido en la parte de abajo o por debajo del subsuelo que está se está volviendo a aprender ya supuestamente dijeron que esto lleva más de dos meses tres meses esto que está la segunda información de los vecinos de que está esto prendido ya el cerro se dio un poquito sería un poquito porque por los gases aquí hay otro hueco más vea ya no es que sea muy muy seguro vea vea cómo está esto aquí esto está sumamente caliente sumamente caliente está esa piedra me imagino que fue algún golpe de las explosiones que se salió de su sitio y eso es un bajo por la parte de ahí está su pata completica entonces estamos pidiendo que un alguien venga a revisar esto se le estará pasando a ver llamando a los bomberos defensa civil para que vengan a hacer un análisis o una revisión para ver qué es lo que tiene aquí está empezando a echar humo bastante vea como echa humo muy peligroso está esto por ahí bueno cuando los y y ¡Gracias!